Trumper, se va a empezar Y bueno Apenas se cocinó el dorado Esto es el dorado atigrado que pescó que pescó Facu que se agarró las trompadas con el Tigre del Mar las patadas limpias lo trajo Y bueno Romero lo cocinó No, se desarma, desgraciado Apenas se cocina Uh, mierda Que belleza Me gusta eso No, se cocina 10 Tengo un bruno de eso Bueno loco Así es Facu Así es, primera vez acá Con una buena devolución Y... Vezca sin devolución Jajajaja Que me chupen los huevos Y me envuelto la remera Me regala papá Noel Listo Y ensaladita lo hago como siempre Se castigan con ensaladita No... ... Si, ya... No... ... ... Si Y...